¡Primavera! ¡Es cuando se renueva toda la Tierra! Es primavera, el sol calienta más, las plantas son más verdes y más bichos tú verás. La hierba crece mucho, surgen plantas por doquier, y yo la asiedo con mucho placer. ¡Huele bien, ¿verdad? Es primavera, los grillos cantarán, los pájaros escuchas y las ranas croarán. Pasado ya el invierno, todo cambia de color, es primavera, me siento mejor. ¡A volar! Es primavera y toda mi ilusión es detener la Tierra y que no cambie de estación. ¡Qué ganas tengo de gritar muy bien y chócala! ¡En primavera, qué alegre se está! Aprende a disfrutar de la primavera. Chicos, se ve que os gusta la primavera tanto como a mí. En Playhouse Disney. ¡No! ¡No! ¡No!